pícaro lince este gateado pampa de 1.43 1.75 y 0.20 muy lindas medidas es un castrado manso garantido hecho de lazo y de poncho muy vistoso muy elegante y muy cómodo para andar y suelto en sus movimientos es híjaro de pícaro goliath un padrillo que se vende en este remate también excelente montado el pícaro goliath fue premiado múltiples veces en disposiciones y viene por el maninero bronceado un padrillo muy funcional hijo del chuchoca por parte de madre viene por tanío siempre lindo y por abajo por el siete penoso y 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 Gracias por ver el video.